Yo creo que llegan bien, estamos intentando, es verdad que el otro día por la situación que se dio de saco que solo pudo jugar 4 minutos y medio, pues bueno, porque salió, le metieron una técnica, hizo una falta quizás innecesaria y era un jugador importante para ese partido, sobre todo para emparejarse con Brown cuando jugara el 5 pues hubo jugadores que tuvieron que jugar más, como el tema de Anderson, que jugó 28 minutos pero bueno, yo creo que si lo miras, ya lo hablaba el otro día, en comparación con el otro equipo que jugó 34 a 36 no, son muchos minutos y hemos descansado un poco ayer, vamos a entrenar bien hoy y yo creo que no tiene que ser un problema a nivel físico, sobre todo cuando te enfrentas a un equipo que está entre los mejores de la liga creo que la motivación tiene que ser máxima y si hay algo físico, recomponerlo un poco con la ilusión y la ambición que tenemos que tener bueno, está claro que es de los mejores equipos que juega baloncesto, sobre todo porque son capaces de tener un proyecto a muy largo plazo son jugadores, el 75% de la plantilla, pues conocen a Chus perfectamente, conocen el sistema de juego conocen el baloncesto por la experiencia y veteranía que tienen, ya fuera un poco de lo que es el propio Chus sino que conocen muy bien cómo se tiene que jugar a baloncesto por la veteranía que tienen y es un rival súper complicado, bueno, la muestra está es que ha partido tres partidos tres partidos y contra rivales de entidad, los tres, y tiene una solvencia muy grande para jugar a baloncesto y sabemos lo que nos vamos a encontrar, por eso tenemos que dar un nivel muy alto entre todos para poder tener opciones de competir el partido y poder ganarles no es un rival sencillo, no, es un rival que sabe exactamente lo que puede pasar en cualquier momento de un partido y cómo reaccionar, que es lo más importante ante ello Sí, esto es una cosa vital, hasta ahora digamos que vamos un poco en la media alta de lo que el club ha hecho siempre en la media alta, pues excepto creo que el año de Diego y los dos anteriores conmigo 6-6 o 6-6-7 en este momento, pues bueno, estamos ahí pero queremos acabar mucho mejor queremos acabar mucho mejor y está claro que para poder hacerlo tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque los rivales que quedan en casa son top, como son Tenerife y Barcelona y fuera de casa de igual quien sea porque todos son dificilísimos de ganar si no estás al 100% de concentración y sobre todo con esta vorágine que tenemos de partidos pero nuestro objetivo es ahora Tenerife, pero acabar la primera vuelta lo mejor posible es lo que tenemos en mente ahora antes de cualquier otra situación Bueno, tiene que ser buena siempre, porque es un equipo que tiene muchas almas primero tiene un motor que lleva el mando de todo que controla cualquier situación defensiva que tú puedas plantear no le sorprende, digamos, ya no que sorprenda al entrenador o no sino que la persona que lleva el mando de las operaciones que es Marcelinho pues tiene un control muy grande de todo luego Fittipaldo, aparte que lo tiene también pues tiene una potencia física, una capacidad de anotación muy grande y creo que han ganado mucho con un jugador que le están sacando un rendimiento muy alto que es Jaime, Jaime Fernández esa vinculación que tiene el 1 al 2 y la capacidad que está teniendo este año incluso de tirar con una eficacia muy grande creo que les da cosas vitales este año tiene un poquito más de físico, creo con la incorporación de Elgin, de Elgin Cook que es un jugador que físicamente es un portento, que juega por encima del aro increíble y que tiene una capacidad jugando al 3 superior quizás a lo que tenía en otros años y los demás pues ya son todos conocidos es que son jugadores muy contrastados pero que casi siempre lo estás vinculando también a Tenerife y eso da muestras de que no solo tiene que ser la defensa sino que tiene que ser la capacidad que tengamos de hacer un buen ataque para tener la motivación y la consistencia luego más alta en defensa son muchas cosas y sobre todo saber que ha durado 40 minutos me parece que en los dos últimos partidos aquí pues ha tenido que durar 40 minutos porque han sido muy intensos y muy bonitos los dos vamos a ver si podemos hacer un partido igual los dos equipos que pueda ser bueno también para el espectador lo más importante es el día a día yo creo que el otro día lo explicamos intentamos explicarlo bien has ganado un partido de Champions que es importante porque si lo hubieras perdido tus opciones se reducen notablemente aunque no hay nada imposible pero se reduce notablemente para ganar la eliminatoria y ahora mismo estamos centrados en que tenemos dos partidos de ACB pero el primero es lo único que tenemos en mente por eso no sé lo que va a pasar en el segundo ni qué jugadores voy a convocar no tengo un plan establecido tengo un plan para el partido de Tenerife que nos queda un entrenamiento que es importante y para ver qué jugadores elegimos y cómo lo hacemos y qué situación de partido podemos plantear en función de como hablábamos en la primera pregunta estemos todos los que van a venir a entrenar hoy que es el día donde se ve verdaderamente cómo está un día después, un día largo después del partido sí, yo tengo claro tengo claro por ejemplo que el partido de Gran Canaria se gana en la salida del equipo a la pista sale a la pista que habitualmente pues hay un ambiente normal pues todavía queda mucho para empezar el partido pero había un ambiente diferente o sea yo me sorprendí desde el despacho yo no salgo un poquito más tarde que ellos y oí algo diferente y eso los jugadores lo notan eso es evidente que el jugador se tiene que enchufar por sí solo pero todos si tenemos una motivación extra nos enchufamos mejor igual pero incluso mejor y el otro día ya dije que a mí me sorprendió mucho la afluencia de gente en el partido de no todo el mundo conoce el nivel que tiene Pinar casi claro que es el tercer equipo de la Liga Turquia que ha ganado Aleph Spitz en 112-111 o sea que es un equipo, bueno ya lo vimos que tiene un talento increíble y la verdad es que si no hubiera habido esa afluencia de gente pues dudo que hubiéramos tenido los primeros 20 minutos que tuvimos de gran juego ¿es un día difícil? bueno, es un día difícil pero también es un día donde te lo puedes pasar bien donde se van a entregar roscones también mil roscones yo entrego uno solo que os entrego a vosotros ahora que lo he comprado grande lo tengo ahí hay que pasar por mi despacho eso sí este no lo traigo aquí porque es para mucha gente y lo coméis todo pero yo creo que va a haber buen ambiente creo que la gente está enchufada con el equipo y a veces oye, si tiene que haber 3.000 personas y están a muerte ahí con nosotros pues se va a notar también y los que no puedan venir es que se entiende también algunos si tienen depende de la edad de sus hijos pues es normal los reyes son los reyes no es fácil no es fácil es verdad que no es fácil yo creo que lo más importante es intentar primero jugar bien en ataque también defensa es vital pero tener un orden en ataque que podamos encontrar nuestras mejores opciones no con facilidad pero sí con solvencia o sea que veamos que podemos hacer las cosas que nosotros buscamos ellos llevan preparando el partido pues un tiempo verdad y conocen bien nuestro sistema de juego pero creo que es importante el hacer que las cosas las cosas que no dependen del scouting sino las cosas que son propias de nuestros jugadores a nivel individual y a nivel de improvisación y a nivel de juego abierto que es donde tienes mucha más capacidad de sorprender a tu rival para hacer esto tienes que intentar que el rival no meta todas y las que meta las que falle que tengas un control del rebote defensivo suficientemente bueno para que te permita correr sin que sea luchado o sea que sin que ellos sean rebotes a trompicones que digo yo que entonces establecen el balance defensivo bueno y luego una vez esto pues tiene puntos de referencia importante pero que te has dado cuenta en muchos partidos que aunque pares a Marcelinho aparece Fittipaldo con que parece a Ser Mardini aparece un día de Añé que luego aparece Guerra que luego ponen al 4 a Cruz que luego está Donnerkamp y Abramaitis que alternan posiciones Elgin Cook en el rebote defensivo y en la capacidad atlética Jaime Fernández en el triple Sastre si es que estamos hablando de un nivel muy muy alto y para contrarrestar esto tenemos que estar afición y equipo a un nivel top si no es difícil que podamos conseguir la victoria por lo menos que sea como el 22 a nivel deportivo que sea como el 22 yo creo que el 22 nos ha dado muchas felicidades aquí al equipo a Lucan pero le pide una cosa especial sobre todo que cuide la salud de los nuestros la salud de los nuestros y especialmente de los más cercanos no solo de la familia sino de la familia de Lucan que nos cuide y que podamos acabar el 2023 con una alegría grande a nivel deportivo y a nivel de salud todos solamente solamente pido eso el equipo está enganchado a eso el equipo tiene mientras tenga opciones está enganchado pensar en eso siempre lo he dicho te hace perder la perspectiva de lo que tienes que hacer que es ganar a Tenerife o competir contra Tenerife que eso es mucho más difícil que engancharte a ninguna otra cosa que puedas pensar pero mientras la matemática esté ahí siempre hay opciones para soñar y soñar es libre y es gratis pero hay que saber las dificultades las dificultades que tiene enfrentarse mañana a un equipo de un nivel altísimo de un nivel altísimo como es el de Chus de Chus de Chus Gracias por ver el video.